Se enamoró el sol, entró por tu ventana y vio tus ojos despertar pariendo el día. Hay agua hirviendo en tu herrumbrada pava, hierba quemándose al calor de tu mañana. Y recuerdas el olor a las mandarinas, las caricias del rocío al rozarlo. Las manitos agrietadas, bendiciéndote al salir. Te llaga un demopini. Ya sé de saber lo que extrañas tu pueblo, aunque sabes que debe estar bañando el árbol al que trepabas. Para saberte libre, donde el silencio te enseñó a decirlo todo. Y recuerdas el olor a las mandarinas, las caricias del rocío al rozarlo. Las manitos agrietadas, bendiciéndote al salir. Te llaga un demopini.